La Barbie Esta rota cabrón Esa es la que estoy usando En serio Un B Me faltan 4 para sacar en oro La Barbie Tu estas roto viejo usando No Ok Me ataste Dejame ver si me ataste Aña Dejo la última Va para allá Pues para la última Ah mira Vigil Juguetes by daily y una partida Hombre Se siente claro Un asesino en tercera persona Hombre ¿En serio? Chucky Chucky ¿La compraste cabrón? ¿Te lo compraste? No vigil Está bien barato Está bien barato A 4.99 ¿Qué peso? Por lo menos Está barato Dame mi arma Abre Abre Pacho bebe No hay palaces mi gente No hay palaces mi gente Aquí esperándonos Lo maté Lo maté Lo mataron Hay una ahí Cuidado Lo maté Dame a concentrarme Necesito marihuana Con la espalda Con la espalda Ay los dos están ahí En B Si hay como 3 en B Diablo Lo vi Lo maté Dejame ponerme la niña Una para allá Venme Venme Alguien estaba ahí Maldita Sela Voy para allá Estoy solo Ayúdame Gracias Se pidan la nariz Ay pa arrabe Ay pa arrabe Se va a pegar un B X, 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 X No, 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 no Hay uno, hay uno Por la espalda Por la espalda Otra vez Maten, maten Nos mataron Tira el trofeo en la vez por si acaso Vale Hay uno ahí, Gaby, ten cuidado Hay uno ahí Hay uno ahí por el puentecito como por aquí Mira ahí, mira ahí Mira ahí Me pego la guerra a nada No, no, no No, no No, no No, no No, no No Me cago en la Me cago en Nicki Minaj, Dios mío Yo lo mate Yo la vi, yo la vi, yo vi que te lo mataste Diablo Ya va a aparecer el montaje, hacemos los traitors Diablo Mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Me mató la puta esa negra Es para ver Es para ver Yo iba a matarlo, pero me flasharon me estunearon porque estaba lento y la vete, y la vete, y la vete, y la vete y ya lo maté, ya lo maté cojala, cojala, cojala no maté la cabonaza los mataron los tres maldita esa sniper, dios mire esta puta cabrona cabrona, esto para el carajo está serio, eh hay una ahí, hay una ahí me están matando otra vez me mataron fue ellos, iba llegando a ver cojala, cojala, que es lo importante pusieron una sentry me cago en la hostia, mate la puta esa me mató también nooo ya mate a uno que... voy para la C, voy para la C, voy para la C me estunearon, me estunearon me estunearon por favor que mataron vos como pojo me mataron Nooo Es la puta ahí, cariño, una de las que está Mira ahí, mira ahí, mira, 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 mira WEEEEE No, 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 no Ya esta puta, me niña, esta misma, me la parió Ay, Dios mío, esta gente sigue. 3 y medio. Dámelo. Dios mío, esta gente. Cabrón. Quédense en el A, quédense en el A, quédense en el A. Yo, yo disponí en bolsa. Qué puto, cabrón. Guau, yo iba a campearla ahí, me la destruyeron esa cosita ahí. Se llama desecounte el UAB, mi hermano, me meten aborrecio. Activa UAB, tengo UAB, tengo UAB, tengo UAB. Ah, sh**. Se llama la pendeja de Nicki Minaj, malo, voy a dejarle por pelo. No se me mataron. Ah, donde me ponía? Hay una arriba. Hay una arriba. Va. Sí, me mataron también. Mira esta hija de la gran puta, mano. Mira, tela, 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 tela. No, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Estoy capturando, estoy capturando. Tela, 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 tela. No, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, estoy capturando. En la C, en la C, en la C, en la C. Tranquilo, estoy en la C, estoy en la C, estoy en la C. Me mataron, por B. Esa sniper diabólica, Cristo. Y dos llaves, los flotera. Mata el D. Gaby, Gaby, buena. Man, que se le espalde contigo, una gran puta. Saque la... Saque la Bambiguro. Siiii. Se le espalde. Se le espalde. Esa es esa cabrona, por Dios. Esa es la bambigista, hijo de puta. Me va a matarlo, eh. Gaby, Gaby, que hay uno, que hay uno, que hay uno. Me vuelve a matar la cabrona esa. Me va a soltarte, bro. Ay, 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 aquí en el helicóptero. Bueno, bro. Fue un gusto conocerte. En el helicóptero, en el helicóptero. En el helicóptero, en el helicóptero. En el helicóptero, en el helicóptero. Sí, eh. Se bajó. F***. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Arriba, arriba, arriba. Tira a Trophy, tira a Trophy, tira a Trophy, tira a Trophy. Tira a la Nicki Minaj, cabrón, personaje que estoy jugando. La C, la C, la C. Atrás, 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 atrás. Me dieron el helicóptero. Eh, maté a otro. Maté a otro. Eh, tranquilo. Y la A. Bueno, Gaby, mucho gusto. Ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos. Ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos. Sí, cabrón, ya ganábamos. Ah, está a 200. Ganábamos, ganábamos, cabrón. Uf, qué par... Venga, diablo. Venga. Qué partida, vete pa' el carajo. Yo he muerto un montón de veces, cabrón. Imagínate. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Tira, la Renaulti no de ahí se salva. Nooo. Ya está parido, ya está parido. La Renaulti está bien estúpida, cabrón. Nooo. Ya, cabrón. Yo sentía que el control se me quería romper, hermano, tantas veces que... No. Estaba difícil, hermano. Nooo. 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 Nooo.